Como una ofensa para la humanidad, así fue calificada por el alcalde de Medellín la iniciativa del grupo Neonazi Tercera Fuerza de conmemorar el natalicio de Hitler a las afueras de la ciudad. Pues yo diría que es un acto de estupidez conmemorar o tratar de hacer un homenaje a quien fue un genocida. Aquí siempre lo que tiene que existir es respeto por las víctimas. La invitación que circuló a través de las redes sociales anunciaba un acompañamiento policial. Sin embargo, las autoridades desmintieron que fuera así. Por supuesto, indicar que cuando se habla de un acompañamiento policial no se tenía ningún tipo de confirmación, toda vez que nunca se había solicitado a la policía. Marcos Pekel, director ejecutivo de la Confederación Nacional de Judíos, rechazó que en pleno siglo XXI aún se pretenda conmemorar a un hombre que le hizo tanto daño a la humanidad. La ley 1482 de 2011 penaliza la apología al genocidio y el antisemitismo, que es exactamente lo que esta organización está haciendo al celebrar el natalicio de Adolfo Hitler. Los organizadores del evento han preferido no pronunciarse al respecto.